¡Hola brujitos! ¿Cómo están? Yo soy Rarity Loa y el día de hoy, como dice el título de este video, vamos a hacer otro pequeño cambio de look, así que ¡vamos a empezar! Bueno, lo que voy a hacer el día de hoy es, me voy a pintar el cabello de negro y rosa, como lo vieron en el título, pero va a ser, toda la parte de abajo me la voy a pintar negra, compré este tinte súper baratito que nada más quiero probarlo a ver qué tal sale y me voy a decolorar todo lo que es la raíz, porque ya la tengo muy criminal, así que me voy a hacer la división y nos vemos. Y ya tengo aquí la división y vamos a empezar, ya tengo aquí preparado mi tinte y vamos a empezar. Y les cuento que, ya ven que les había dicho que yo ya me había aburrido del rosa, digo del negro, cuando hice mi video de retoque y de historia de colores. Pues bueno, pues resulta que otra vez me dieron ganas de pintarme el cabello negro, pero esta vez no quería que fuera tan arriba, bueno, tan encima que llegara a aburrirme, entonces estuve buscando imágenes en Pinterest y encontré todas estas imágenes y me gustaron un montón, me gustó mucho mucho la idea, así que decidí hacérmelo así, para que solo sea la parte de abajo. Y en realidad no es mucho cabello lo que me voy a pintar, iba a pintar las partes chiquitas que tengo aquí, pero pues vamos a ver cómo me queda. Y ahorita para más rápido les voy a poner, ahora sí que la cámara rápida, y me voy a seguir pintando. También estaba viendo, estuve viendo un video de AKA Aislinn, que ya se estaba pintando también el cabello negro, y también como que dije, uy, se me antoja, se me antoja. Y lo que me gusta es que dijo que para pintarte el cabello negro después de tenerlo decolorado o color fantasía, que hay que ponerse un color cálido abajo. Digo, este rosa es bastante cálido, creo yo, como para que agarre bien. Bueno, entonces, vamos a ver qué tal queda. Esto dice 100% cobertura de canas, esperemos que sí. Ahí tengo por ahí una canita, unas canitas perdidas, entonces esperemos que... Sí, me las tapé y yo me manché toda. Siempre me mancho toda cuando me pinto. Sí, parece que sí ya quedó negro. Entonces me voy a poner... Voy a enjuagar mis... Mis trastes, me voy a poner un... Un plástico para cubrir el negro, y... Pasamos a la decolorada. Y bueno, ya hice mi mezcla, nada más que quedó media extraña. Estoy usando un polvito nuevo que compré a Granet, polvito azul. Y el peróxido de shomara, pero... El peróxido es amarillo, el polvo es azul, quedó verde la mezcla. A ver qué pasa. Y pues vamos a empezar. Y les vuelvo a dejar, cámara... Rápida. Ya quedó aplicado todo el decolorante, ya no les puse cómo me lo apliqué, porque me costó mucho trabajo hacerlo aquí, así que lo hice al baño. Y para ya no mover todo, lo dejé así, así que me lo voy a dejar alrededor de 20 minutos, media hora. Me meto a bañar y nos vemos ahorita que termino. Y bueno, así fue como quedó la decoloración. Con todo el que estaba verde el decolorante, siento que decoloró bastante bien el tinte negro. Por lo que estoy viendo agarró bastante, bastante negro. Y ahorita vamos a ponerme lo que es la raíz. Y le voy a dar un pequeño retoque a lo demás como para que quede más parejito. Para la raíz mezclé el que traía yo antes en el fleco con un poquito del rojito que traía hace como medio año. No, menos. Bueno, les voy a dejar una fotito por aquí de cómo, de cuál era. Y para el resto del cabello me voy a poner el que ya traía yo en el fleco. Otra vez les voy a dejar cámara rápida. ¡Suscríbete al canal! Y bueno, así es como me lo dejé. Me lo voy a dejar alrededor de unas 4 o 5 horas. Y nos vemos en la próxima. Y bueno, brujitos, este es el resultado. Me gustó mucho. Ya saben que mi cámara grababa todo más rojo. No sé por qué. Pero les voy a dejar por aquí una fotito que me tomé anoche. Que se veía precioso. La traía en una trenza y me gustó mucho como se me veía. El negro quedó así. Les digo que ahora parezco Drácula. Les voy a dejar también por aquí cómo se ve en el sol. Me gustó muchísimo porque es un color como magenta pero más oscurito. Esperemos que vaya deslavando un poquito más a rosa. Pero bueno, brujitos, yo encantada. Y eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, denle manita arriba. Si no les gustó, denle manita abajo. Total, parece este botoncito. Bienvenidos a todos aquellos que sean nuevos en este canal. Y que les guste todo este contenido de ropa y frikideces. Y bienvenidos de nuevo a todos aquellos que ya son veteranos en este canal. Y en cualquiera de los dos casos que estén suscritos o se suscriban. Por favor, píquenle a la campanita para que YouTube les notifique cada que yo subo video. Recuerden que yo subo video todos los miércoles a las 2 de la tarde, hora del centro de México. Y yo los quiero mucho. Nos vemos pronto. Cuídenseme mucho. Bye. Chau.